Los POS, otra cosa que fue denunciada también el año pasado y nosotros incluso tuvimos algún tipo de problemas al respecto porque es público que el hijo del presidente de la República, Javier Vázquez tiene vínculos con determinadas empresas de software tiene vínculos, por ejemplo, esto ya cuando entremos más en el tema Banco República tiene vínculos con De La Robla, por ejemplo, que fue quien ganó la licitación para el cambio de sistemas en el Banco República, se llama Bantotal bueno, tiene vínculos con él, casualmente es una inversión millonaria que está haciendo el Banco República, más de 200 millones de dólares por lo pronto pero además tiene vínculos con una empresa que se llama Geocom que es una empresa que ha despegado en el mercado a partir, suponemos, de ese vínculo con los POS 2000 en Uruguay por el momento están los POS de Scantech y están los POS 2000 el POS 2000, el Banco República trabaja exclusivamente con los POS 2000 o trabajaba exclusivamente con los POS 2000 están vinculados con esta empresa y digo esto que es interesante porque nosotros tuvimos una comunicación con el abogado de Geocom que es Sergio Abreu el abogado Sergio Abreu que se comunicó con nosotros justamente bueno, de manera informal para pedirnos que dejáramos de vincular al hijo de Tabaré Vásquez con Geocom que él era el abogado de Geocom y que eso estaba causando algún tipo de malestar que no lo tomara como una amenaza pero que ellos ya estaban llevando gente a la justicia por este tema nosotros extraoficialmente nos comunicamos con personas que efectivamente están detrás de estas denuncias y están haciendo campaña en contra de la bancarización obligatoria y bueno, lo que sabemos es que efectivamente se intentó llevar a algunas personas a la justicia pero en el momento que el abogado de los denunciados pidieron que se abrieran las cuentas que se abrieran los estados y los balances ahí recapacitaron un poco recapacitaron aparentemente allí quedó todo sin efecto el compañero Polak también tiene una el compañero es un expreso político es dueño de supermercados también tienen una empresa de este tipo también bueno, nosotros sabemos ahora por ejemplo que este el Banco de República ahora tiene un nuevo corresponsal que es Resonance que también entra en el mercado con un post y esto es interesante porque esta empresa Resonance bueno, por lo menos quien firma el contrato es Paul Beer es una persona vinculada con Peñarol con Microsoft y con el Hospital Británico tienen un post que se llama Resonet el Banco de República acaba de hacer un acaba no, lo hizo el año pasado un convenio con esta empresa esta empresa es un administrador de corresponsales es decir, él se encarga de conseguir corresponsales para el Banco de República se le paga por eso se le adelantó dinero por esa tarea y fundamentalmente lo que sucede con este post es que están buscando lugares en el interior del país están buscando corresponsales en el interior del país para que trabajen para el Banco de República es decir, el Banco de República se retira de pequeñas localidades cierra parcialmente elimina cajeros para trabajar con efectivo lo que tenemos por otro lado es esta empresa privada que sale a recorrer el país incluso en lugares donde ya existe Banco de República como por ejemplo en Nueva Alvesia que estuvimos hace un par de semanas había estado gente de Resonance vendiendo productos cuando tenemos ahí una sucursal del Banco de República y esta empresa por ejemplo recibió un préstamo del BID para poder montar su empresa y salir a hacer este negocio entonces fue con un préstamo del BID y además el Banco de República le adelantó dinero para que pudiera salir a buscar corresponsales para el banco esto nosotros lo vemos bastante grave desde el punto de vista de que el Estado se retira los números no minten y sigue la privatización sigue la privatización y sigue la precarización porque con esto que nosotros mencionábamos del tema de que el Banco de República elimina cajas al público y sobre la base de que se elimina el efectivo ahora el efectivo se sigue depositando a través de los corresponsales con salarios mínimos laudados en los convenios colectivos de 14.000 pesos estos son los chicos que tenemos en las agencias de Quinielas 14.000 pesos es el salario mínimo que cobran ahora estas personas cuentan el dinero el efectivo existe y de hecho por primera vez en mayo de este año los depósitos en corresponsales superaron los depósitos dentro del propio Banco de República inversamente proporcional la curva hace así entonces el Banco de República baja y los corresponsales suben ¿cuál es la diferencia? tenemos gente que en vez de ganar 30.000 gana 14.000 y además el Banco de República paga comisiones a estos corresponsales por recibir estos depósitos y lo difícil es vivir con 14.000 pesos cuando un alquiler está el promedio de alquiler y por el INE que no debería estar tan ajustado están 12.000 entonces ¿y pagás luz y agua? no, no se vive con 14.000 pesos en Uruguay no hay ninguna duda entonces son salarios de hambre de los trabajadores para financiar un mayor enriquecimiento de los capitalistas ¿no te queda otro remedio que estar en conflicto? bueno es que eso es interesante porque también ahí se habla como de una torpeza porque en general a los trabajadores no les gusta el conflicto por sí no, no claro ¿quién va a vivir en conflicto? bastante problemas tiene uno en casa como para estar haciendo conflicto el tema es que cuando uno entre claro si uno no tiene para comer la verdad es que no queda más remedio entonces también en un gobierno de izquierda entre comillas como es este en un gobierno que se dice progresista pero que en realidad estructuralmente no ha hecho ningún tipo de modificación en la sociedad desde el propio movimiento sindical bueno hoy se está poniendo en consideración por ejemplo en el propio congreso del PIT-CNT un documento firmado por una mayoría que en principio todo indicaría si no se está votando en este momento que saldría esa aprobación de ese documento que es esto en los sindicatos de AEBU los sindicatos del ZUNCA FUECIS que hablan es decir la corriente del partido comunista y articulación que casualmente bueno por algo se llama articulación es una articulación entre el movimiento sindical y el gobierno porque ellos entienden que es necesario crear un bloque con el gobierno sobre la base de bueno seguir adelante hace un proyecto de país que capaz que no sé porque llevamos 15 años de este gobierno y todavía no sabemos dónde están enterrados nuestros muertos entonces bueno la verdad que cuánto uno más podría esperar pero esa es la base de lo que ellos manejan y en este año puntualmente previo a unas nuevas elecciones donde de alguna manera se vislumbra que existe riesgo de que este partido de gobierno pueda obtener nuevamente mayorías por lo menos en una primera vuelta o mayorías parlamentarias por cierto con las que no han hecho nada más allá de tenerlas bueno se empieza a generar otro tipo de violencia no alcanza con acolchonar porque cuando uno acolchona también de alguna manera violenta resoluciones de la base ahora la violencia empieza a aumentar con expulsiones de las minorías de los sindicatos con pérdidas de delegados al congreso por parte de grandes federaciones opuestas a las mayorías tenemos pasajes a consejos de disciplina en las internas de los propios sindicatos por denuncias como de bueno estamos desacatando el poder es decir hay toda una violencia que se empieza a generar a partir de las mayorías aliadas con el gobierno hacia las minorías que en el mejor de los casos son acusadas de aliarse con la derecha entonces cuando uno discrepa con la mayoría sindical o discrepa con la política del gobierno inmediatamente es acusado de estar con la derecha sobre la base claro es más fácil poner motes que discutir política en lo que significa acá lo que tenemos es que los bancos necesitan seguir teniendo ingresos y se los vamos a sacar hasta los pobres vamos a exprimir a todos los que podamos para que los bancos tengan ingresos y esto es por segundo año consecutivo después del 2005 y por primera vez en esta última década el Banco República vuelve a perder dinero ganancias frente a la suma de los bancos privados esto sucedió en 2016 y volvió a suceder en 2017 entonces en 2017 cuando mantuvimos el conflicto solamente teníamos el dato de 2016 y el año móvil porque todavía no había terminado el 2017 pero ahora ya podemos confirmar que el Banco República por segundo año consecutivo vuelve a tener menos ganancias que los bancos privados entonces estamos hablando de que efectivamente está habiendo un trasiego de dinero desde el Estado hacia los bancos privados desde los ciudadanos hacia los bancos privados entonces los uruguayos seguimos a la retranca perdiendo dinero viendo precarizado nuestro trabajo evidentemente en pos de los capitalistas del mundo de los bancos privados de los bancos privados Gracias.